Se viene esta zambita pa' todos los chaqueños nomás Saca los pañeritos Adentro Ya le vendrá esta zamba que los tiolines llorando le están Tal venació del viento allá en los chacos por antes llorar Tal venació del viento allá en los chacos por antes llorar En Anca de los bombos por la frontera lo han visto pasar En violines hechizos todos los gauchos la saben tocar En violines hechizos todos los gauchos la saben tocar Bailemos esta zamba mi salteñita bailemos nomás Es como miel de quen que en la prueba no puede dejar Ay nomás mi palomita con su pollerita me quiere enredar Y se viene el reto que falta Un viejo violinisto llegó a mi pago sin otro caudal Que esta zamba del monte la miel de que ella la sabía llamar San Francisco Solano decía mi abuelo lo sabía enseñar Por eso es milagrosa y quien la escuche no la hay de olvidar Por eso es milagrosa y quien la escuche no la hay de olvidar Bailemos esta zamba mi salteñita bailemos nomás Que como miel de quen que en la prueba no puede dejar Ay nomás mi palomita con su pollerita me quiere enredar Sincero no le dejó Pero no hay de olvidar La espectálica con su pollerita me quiere enredar Por eso es milagrosa y quien la escuche no laiedad El reto que esta zamba mi salteñita bailemos donde vive enredar Por eso es milagrosa y quien la escuche no la escuche no la escuche no la escuche no la escuche enredar